Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Pon atención a tu pantalla. Repasemos las palabras. Cenicienta, vestidos, ratones, zapatillas, hada madrina, calabaza, hermanastras, lagartijas, reloj, remolino de estrellas, príncipe, oro, rey, armario, reina, malcriada, cazaron, rana, pozo, hechizo, princesas, joyas, instrumentos musicales, vestidos, rey, bailarinas, zapatero, somnolientas, doce, capa, granjero, olla, vieja, mágica, cocinera, hombrecillo, dinero, avena, pudín, hadas, chocolate, batalla, fuerzas, cerebro, Napoleón Bonaparte, leche, quetzalcóatl, azúcar, honduras, cacao, Robinson cruzó, huella, playa, rescataron, tempestad, papagayo, amigo viernes, marineros, objetos, lobo, comprar, negra, cabritas, blancas, pata, abran, gritando, pequeña, hundirse, árboles, pajaritos, blancanieves, primavera, tronco, rosa roja, oso, bosque, duende, tesoro, piedras preciosas, barba larga, toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha, qué día es hoy, si ayer fue lunes, martes, muy bien, vamos a escribir la palabra martes, te recuerdo que las mayúsculas van al tamaño de nuestro renglóncito, martes, las otras letritas van al tamaño de nuestro renglón, del medio renglón, martes, la T es una letra larga, ocupa todo el renglóncito, martes, y si ayer estuvimos a cuatro, oye, cómo estamos, a cinco, muy bien, martes, cinco, los números van al tamaño de todo nuestro renglóncito, y continuamos con nuestra fecha, de, su manita ocupa todo el renglón, julio, muy bien, julio, está quedando bonita tu fecha, muy bien, ahorita vamos a revisarla, ¿eh? del, de qué año, dos mil veintidós, los números también van al tamaño de nuestra rayita, dos mil veintidós, punto, ya terminaron, muy bien, toma el material como el que aparece en tu pantalla, y pégalo en tu cuaderno, en este material tenemos, lápices de diferentes tamaños, obsérvalos muy bien, toma el color que gustes, vamos a tachar, el lápiz, más largo, si quieres, pausa el video, hazlo, y la persona que esté contigo, te esté observando, que lo estés haciendo correctamente, vamos a tachar, el lápiz, más largo de todos ellos, ¿te quedó así? Muy bien, recuerda que la coloreada la dejamos hasta el final de nuestra clase, en el ejercicio anterior, tachamos el objeto o el lápiz, más largo, ahora, en el ejercicio de las lámparas, vamos a encerrar en un circulito, la lámpara más corta, a ver, puedes pausar tu video, y luego ya nada más comparar, ¿cuál será la lámpara más corta? Muy bien, esta me están indicando, la encerramos, en un, circulito, ¿ya te quedó así? Entonces, fíjate muy bien, más largo, más corto, ya no se te debe de olvidar, en comparación de objetos, ¿cuál es el más largo, y cuál es el más corto? Te recuerdo que la coloreada también la realices al final de nuestra clase. Vamos a repasar el paso a paso de las sumas. Pon mucha atención en tu pantalla. La suma dice, 25 más 34. Arriba del número 5, y del número 4, hay una letra U, con color azul, que son las unidades. Y arriba del número 2 y del 3, hay una letra D, que son las decenas, es el lugar de las decenas. Siempre que vayas tú a empezar a sumar, siempre, siempre, tienes que iniciar con las unidades, y después las decenas. Empecemos a resolverla. ¿Por dónde vamos a iniciar? Muy bien, por las unidades. A ver, vamos a ver la hilerita de las unidades. Dice, 5 más 4. Si todavía no sabes hacerlo mentalmente, no te preocupes. El número 5, el primer número, siempre lo vas a tener presente en tu cabecita. 5, y no se te debe de olvidar. Más 4. Puedes auxiliarte de algunos materiales, fichitas, palitos, de lo que tengas ahí a la mano, algunos colores. ¿Sí? Y, vas a partir del número que pensaste, 5, más 4, que ya colocaste con algún material, o si ya lo sabes hacer sin material, también es correcto. ¿Cuánto es? 9. Muy bien. Entonces, 5 más 4 es 9. ¿Ya vieron que ya apareció en nuestra pantalla el número 9? Muy bien. Ahora vamos a sumar las decenas. ¿Están listos? Empecemos. Dice, 2 más 3. La hilerita de las decenas así dice, 2 más 3. 2. 2. Recuerda que el primer número lo tienes que pensar, y no se te debe de olvidar para nada para seguir sumando esa hilerita de las decenas. 2 más 3. ¿Cuánto es? 5. Muy bien. Ya apareció en tu pantalla que 2 más 3 son 5 en el lugar de las decenas. Perfecto. Ahora yo te voy a preguntar en total, 25 más 34, ¿cuánto es? Muy bien. 59. Correcto. La suma anterior la hiciste muy bien. Ahora, pon mucha atención a tu pantalla. Vamos a resolver otra suma. Nuestra suma dice, 17 más 23. Ya viste que también en la parte de arriba aparece en la hilera de las unidades la U con azul, y en la de las decenas la D con rojo. En esta suma, 17 más 23, si tú te fijas, arriba del 7 y del 3, aparece la letra U con color azul, que son las unidades. Y arriba del 1 y del 2, aparece la letra D con rojo, que son las decenas. Y si tú te acuerdas, en la suma anterior te dije, que primero debes de iniciar a sumar con las unidades. Muy bien. Vamos a resolver esta suma. Pon mucha atención. Primero las unidades, el 7 y el 3. ¿Qué te dije del primer número? Que lo debes de pensar en tu cabecita. Muy bien. ¿Qué número es? 7. Perfecto. Ahora, ese número no se te debe de olvidar. 7 más 3, ¿cuánto es? Muy bien. 10, pero no vas a escribir el número completo ahí abajo como resultado. El número 10 lo vas a escribir de la siguiente manera. Un 1, ahí junto a la D de decenas, y el 0 abajo. ¿Por qué? Porque se formó otra decena más. Por eso, no puedes colocar el 10 completo, acuérdate. Y entonces, en la fila de las decenas ya te quedaron 3 numeritos. El 1 que formaste, el otro 1 del 17, y el número 2. Vamos a sumar esos 3 números. A ver, vamos a hacerlo juntos. 1 más 1, 2. Muy bien. 2 más 2, 4. Perfecto. Y ya quedó ahora sí nuestra suma completa. ¿Verdad que es muy sencillo? Muy bien. Yo te pregunto, 17 más 23, ¿cuánto es? 40. Perfecto. ¿Qué bien has hecho estos ejercicios de suma? Ahora vamos a realizar en nuestro cuaderno, tres ejercicios más, para que no se te vuelvan a olvidar. ¿Están listos? Empecemos. Vamos a escribir. Primero vamos a anotar nuestro título. ¿Qué título es? Sería sumas. Muy bien. Vamos a escribir sumas. con mayúscula el tamaño de nuestro renglóncito. Sumas. Muy sencilla la palabra, ¿verdad? Sumas. ¿Ya te quedó así? Ahora sí, abajo vamos a escribir nuestra primer suma. sesenta y tres, dejamos un renglóncito, más veinticinco. Hacemos nuestra línea y nuestro signo más. Con nuestro color azul, vamos a escribir las unidades donde correspondan. ¿En dónde lo escribo la U de unidades? ¿Arriba del tres o del cinco? ¿O arriba del seis o del dos? Muy bien. Del tres y del cinco, escribimos la U de unidades, acuérdate. Y, arriba del seis y del dos, ¿qué voy a escribir? La letra D de decena. Muy bien. Escribimos la D de decena. ¿Ya te quedó hasta ahí? Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a sumar, primero recuerda, las unidades. ¿Cómo dicen las unidades? tres más cinco. Muy bien. El primer número lo guardamos en nuestra cabecita y a lo demás lo colocamos con objetos y si lo sabes hacer mentalmente, también me puedes dar el resultado. A ver, tres, bien guardadito que no se nos olvide. Tres más cinco, ¿cuánto es? Ocho. Muy bien. Vamos a colocar en esa misma dirección, en esa misma línea, nuestro número ocho. Ya está así. Ahora, vamos a sumar las decenas. Pon mucha atención. ¿Qué números son? Seis, que nos vamos a guardar y no se nos va a olvidar. Seis más dos. seis más dos, ¿cuánto es? Ocho. Muy bien. Anotamos nuestro número ocho en dirección de las decenas. Y ya quedó. Yo te pregunto, sesenta y tres más veinticinco es ochenta y ocho. Muy bien. Hagamos nuestra siguiente suma. Vas a dejar un espacio considerable para que no se amontonen. A ver, escribimos diecisiete muy facilito, ¿verdad? Más veintitrés. Hacemos el dos y el tres. El signo más y la línea para anotar nuestro resultado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy bien. Con nuestro color azul dicen anotar la U de unidades. Correcto. A ver, vamos a hacerlo todos juntos, ¿eh? Debemos de terminar todos juntos. Y después de colocar la U de unidades en los números de las unidades, ¿qué tenemos que hacer? Correcto. Colocar la D de decenas arriba del uno y del dos dicen por aquí y eso está muy bien. Bueno, ya vamos hasta aquí todos juntos. Ahora vamos a resolverla. Recuerde que primero las unidades, después las decenas. A ver, ¿cómo dicen las unidades? 7 más 3, correcto. El número 7 nos lo guardamos en nuestra cabecita para que no se nos olvide. 7 más 3, ¿cuánto es? 10, muy bien. No podemos escribir el número 10 aquí completo porque es incorrecto. 10, como el número 10 está formado por dos numeritos, te lo escribo aquí, el 1 y el 0, ¿sí? El 0 se queda en las unidades y el 1 pasa a formar parte de las decenas, así como pasó hace ratito en tu pantalla, si recuerdas, las decenas. Es una decena y 0 unidades. Así está formado el número 10. continuemos con nuestra suma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy bien, a sumar las decenas, pero también vamos a sumar el número que se formó aquí arriba, ¿verdad? Sumamos 1 más 1, 2, muy bien, 2 más 2, 4, perfecto. Y ahora yo te pregunto, 17 más 23 son 40. Muy bien, ¿ya te quedó así? Hagamos nuestro último ejercicio de suma. Escribimos 48, deja un espacio considerable para que no se vayan a encimar nuestras sumas. 48 más 14, más 14. Ya está así. Hacemos nuestra rayita. ¿Recuerdan qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy bien, colocar con azul las unidades y con rojo las decenas. Muy bien, ya vi que están bien atentos. Con rojo las decenas. Perfecto. Y recuerden que tenemos que sumar en forma vertical, ¿verdad? Ahora, tomamos nuestro lapicito. ¿Por dónde vamos a iniciar a sumar siempre? Por las unidades. Muy bien. A ver, ¿cómo dicen las unidades? 8 más 4. Perfecto. 8. Este número lo pensamos muy bien y no se nos debe de olvidar. 8 más 4, ¿cuánto es? Perfecto. me dijeron que 12. Lo voy a escribir aquí. 12. Ahí está. El número 2 está formado por 2 unidades y una decena. ¿Qué número debo de colocar aquí abajo del 4? El 2, muy bien, 2 unidades y una decena. Aquí lo voy a anotar en chiquito, ¿verdad? Para que no se nos olvide sumarlo después en las decenas. Entonces, 8 más 4 son 12. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A sumar las decenas, correcto. A ver, las decenas. Aquí hay otro numerito que ya también lo debemos de contemplar. Listos. 4 más 1, 5, muy bien, más 1, 6. Colocamos el 6 completo. Y ya nos quedó. 48 más 14 son 62. Ya hicimos tres ejemplos. En casita puedes realizar otros ejemplos para que no se te olvide cuál es el procedimiento de la resolución de las sumas. Leamos Blancanieves y Rosa Roja. Blancanieves y Rosa Roja, adaptación del cuento original de los hermanos Grimm. Había una vez una viuda que tenía dos hijas, Blancanieves y Rosa Roja. Blancanieves era discreta y gentil y Rosa Roja era salvaje como las colinas. Pero se querían mucho y querían mucho a su madre. Vivían muy felices en su casita del bosque. Una noche de invierno, mientras todas estaban sentadas alrededor del fuego, alguien llamó a la puerta. Rosa Roja fue a abrir y cuando lo hizo lanzó un grito. ¡Era un enorme oso pardo! Por favor, no tengan miedo, todo lo que quiero es que me dejen dormir junto al fuego hoy. Hace mucho frío afuera, dijo el oso con voz cavernosa. ¡Claro que puedes pasar la noche aquí! dijo la madre y se volvió hacia sus hijas para decirles que pusieran la sopa en la estufa y que pusieran otro tronco en el fuego. ¿Podrían sacudir la nieve de mi pelo, por favor? preguntó el oso. Rosa Roja tomó la escoba grande y cepilló con cuidado el enorme y lanudo pelaje del oso. Blancanieves le dio un gran tazón de sopa caliente y el oso lo engulló de un trago. Luego, se estiró frente al fuego y se quedó dormido rápidamente. En la mañana, Blancanieves lo dejó salir de la cabaña y el oso se fue caminando por el bosque entre la nieve. Pero cuando cayó la noche, el oso volvió y Blancanieves, Rosa Roja y su madre lo dejaron quedarse otra vez. Después de eso, el oso regresó cada noche durante todo el invierno y se hicieron muy buenos amigos. Pero cuando llegó la primavera, el oso les dijo que ya no podía regresar. Tengo que cuidar mi tesoro. Cuando la nieve se derrite, todo tipo de criaturas malvadas intenta robarlo. Les dijo y después de darles un abrazo de despedida, se puso en camino. Cuando iba saliendo por la reja del jardín, rozó un clavo y por un momento, Blancanieves creyó ver un destello dorado, pero el oso apresuró el paso y se perdió entre los árboles. Pocos días después, Rosa Roja y Blancanieves estaban en el bosque recolectando vallas para hacer mermelada. Cuando llegaron hasta donde había un árbol caído, junto al árbol estaba un duende muy enojado que tiraba de su barba que había quedado atrapada debajo del enorme tronco del árbol. No se queden ahí paradas como un par de gansas tontas. Vengan a ayudarme, chilló. Intentaron levantar el tronco, pero era demasiado pesado para ellas, así que Rosa Roja sacó sus tijeras y cortó la punta de la barba del duende. Este seguía furioso y tomó bruscamente una gran bolsa de oro de la raíz del árbol y desapareció sin decir siquiera gracias. Unos cuantos días después la madre de las muchachas les dijo que quería cenar pescado, por lo que las dos se dirigieron al río para ver si podían pescar algo, pero en vez de peces se toparon de nuevo con el duende. Esta vez su barba estaba atrapada en el hilo de su caña de pescar. No se queden ahí sin hacer nada, les gritó. ¡Ayúdenme! Blancanieves trató de desenredarla, pero no fue posible, por lo que ella también le cortó un pedazo de la barba. El duende estaba lívido de furia, pero solo tomó un cofre con joyas que estaba en la orilla y dio media vuelta para irse sin decir nada. La feria de la primavera se celebró pocos días después y las muchachas decidieron ir a comprar cintas nuevas para sus sombreros y agujas de bordar para su madre, así que salieron temprano de la casa. Unos minutos después oyeron un chillido terrible, corrieron hacia donde se había escuchado y vieron ni más ni menos que al mismo duende enojado, esta vez luchando en las garras de un águila. Tiraron con fuerza y el águila finalmente lo soltó. Me rompieron la chaqueta, masculló el malagradecido duende y tomó una cesta de perlas y se alejó tan rápido como pudo. Las chicas se rieron y continuaron su camino hacia la feria. Se divirtieron mucho y ya era tarde cuando emprendieron el regreso a casa. El sol se estaba ocultando tras una gran roca cuando, para su asombro, se encontraron de nuevo con el duende. Frente a él, esparcidas por el suelo, había pilas de oro, piedras preciosas y perlas. De pronto, el duende vio a Blancanieves y a Rosa Roja. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Muchachas horribles que siempre están en mi camino! Les gritó. En ese momento se escuchó un fuerte rugido y el enorme oso pardo apareció junto a ellas. Con una de sus patas lanzó al duende por los aires y nunca nadie supo dónde cayó. El oso se volvió hacia Blancanieves y Rosa Roja y entonces su grueso pelaje cayó al suelo y frente a ellas quedó un apuesto joven vestido con un traje dorado del más rico terciopelo. No tengan miedo Blancanieves y Rosa Roja les dijo sonriente. Ahora pueden verme realmente como soy. Ese malvado duende me puso un encantamiento para poder robarse mi tesoro pero ustedes lo rompieron con su bondad y gentileza. Todos regresaron a casa con el tesoro. Se quedaron hablando hasta tarde y a la mañana siguiente el joven y el tesoro seguían ahí. Blancanieves se casó con el apuesto joven que tenía un hermano menor que se casó con Rosa Roja y todos vivieron felices para siempre. Si alguna vez ven a un duende con la barba recortada tengan mucho cuidado. Recuerda que en la caja de descripción encuentras el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de una aceituna. No olvides suscribirte darle like comentar compartir y activar la campanita. Adiós.